Al momento de conocerle la medida coercitiva a Luis Antonio Esteve, mejor conocido como Abelito, los familiares se encontraba tenso por los que no quisieran mediar palabras con los miembros de la prensa. El abogado que está llevando el caso, Ángel Luciano, indicó que esta medida fue bastante injusta por el Ministerio Público. Totalmente inocente en este caso y aquí lo que se trata es de hacerle un daño a los poderes más allá. En su momento nosotros vamos a tratar que es un culpable elegido por la Fiscalía de Santiago, la Procuraduría de la República y nosotros eso en su momento lo demostraremos. Ahí hay seis testigos que fueron presentados, aportados a una solicitud de medidas que establecen claramente que fue otra persona quien produjo esos hechos. El homicida fue puesto a disposición de la justicia después de tres meses ya que este se encontraba prófugo mientras que la parte defensora niega esto. Resolución dictaminada por la magistrada. ¿Él estaba prófugo? ¿No estaba prófugo? ¿Por qué? Si ustedes revisan los videos de los restaurantes y discotecas de Santiago desde la fecha 26 de diciembre para acá, en todos los estabelitos. ¿Y entonces por qué esa actitud de los agentes que incluso creyeron SWAT para acordonar el acto? ¿Por qué ustedes piensan que se ha gustado? Después de lo cometido durante un turite ocurrido en una discoteca del Hotel Matún, de estas ciudades resultaron una persona a muerte identificada como José Antonio Torres, conocido como Trujillo, de 29 años, mientras que los heridos fueron Edwin Ernesto, de 24 años, Iris Adames Polanco, José Luis Hernández, Santiago Sánchez y Guadimir Mordán. Noticias 55, Amanda Gúmiz.